Música Al parecer el arranque es controlado de 10 años que nos veamos, ahorita sin público y han cambiado La edad ya del oro que ha tenido hace 4 años, 5 ya, Red Cueve en Pol puede ser la gran carta, con un buen banal Milano, la verdad, ha aprovechado el mejor momento, he venido a la hojada con un buen compañero Porque he sabido aprovechar el momento con él y luego por ese final yo sentía que tenía un poco de buenas piernas Y he venido aquí solo de una condición totalmente increíble, dije que bueno ya, mi cabeza, es increíble Sí, a mi país, la verdad que estoy de ahora, hay que creer, he trabajado mucho para llegar aquí Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, expresando muy gracias para mí, gracias, gracias por el apoyo aquí, verdaderamente mi gran alma